Pues contigo, junto a ti, soy feliz ¿Y quién piñas me cortó el cabello en la noche? Ah, yo lo hice porque soy un barbero nocturno Eso es raro y probablemente ilegal ¿Cá? Sí, porque no hay consentimiento De todas formas, lo hago cuando duermes Cochino No, 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 pero yo te pregunté por telepatía No, creo que eso funcione de esa forma Ah, como sea, de todas formas, a lo que lo sabes, déjese hacerse un cortecito, chaparrito Estoy atentado a llamar a la policía justo ahora Ay, por favor, ¿cómo crees que tu cabello se ve tan lindo cada mañana, eh? Cochino Pero claro que puedo hacerlos lucir hermosos, sí lo haré Espérenme aquí Otro día viéndome bien buenota Claro que sí, como debe ser Ahora tú, ¿qué traes o qué? ¡Ya dejen de hacer eso! ¡No le veo la gracia! ¿Pero qué rayos va a hacer con nosotros? Seguramente nos va a hacer un Maycock ¡Oh, no! De hecho, hacer cambios en la apariencia física no tiene nada de malo Ahora m- Mi mamá dice que lo pongas de dos Estoy jugando GTA, ¿no entendiste? ¡No puede ser! ¡Apáganle la consola! Suscríbete a MaximTrue para tener más videos así También darle like y compartirlo con tus amigos ¡Nos vemos en la próxima! Dame placer Lujuria también Desde aquí hasta acá Pequeñín Así será En la casa de Asmodeo Vamos a una canción De deseo y perversión ¡Apáganle la вас! SelectAchi Gracias.